Bueno, estamos acá con Gaby, la nueva campeona del Master, categoría C, damas de circuito tenis, temporada... ¡Chorra! Bueno, hoy le ganaste a Fanny. Le ganás Fanny. Hoy decías vos, Fanny no erró una. Rival durísima. Hoy jugó muy bien Fanny. El primer set yo igual lo jugué muy bien y lo pude cerrar 6-3, le quebré un par de veces. Y el segundo set se me puso ella 4-2 arriba y era el momento para levantar. Era ahora o nunca, me puse 4-3, 4 iguales, se puso ella 5-4 y bueno, lo cerré en 7-5. Pero durísimo, durísimo Fanny. La verdad es que devolvió todo, jugó muy bien y bueno, tuve que apretar los dientes y salir a ganarlo. ¿Te imaginabas en principio de año decir, bueno, cerramos en C, con campeonato, con el Master, bueno, ahí, ya lo más destapado, lo top de lo top? Sí, creo que fui creciendo mucho en mi juego porque me anoté muchísimo en B también. Así que eso me dio mucho más ritmo, me dio soltar un poco más los golpes y creármelo un poquito más. También gané un torneo en B y llegué a un par de finales más. Y bueno, llegué creo que en mi nivel más alto al Master, o sea, llegué a fin de año en mi pico de nivel y bueno, esperemos seguir creciendo. Es el salto de calidad, ya está, ahora te vas a B y te retiras de C con toda la gloria. Como maestra y me retiro de C como number one. Bien. Bien. Más no puedo pedir. Más no puedo pedir, muy contenta. Fue un lindo año, fue un lindo año, aprendí un montón y fui mejorando muchísimo el juego. Me doy cuenta y me veo en los videos desde el principio hasta ahora y me doy cuenta como fui creciendo. Ya no te volvés tan loca como antes, tenés más paciencia. Trato un poquito la calma, trato de tener más paciencia, sobre todo cuando juego con chicas como Fanny, por ejemplo, que sé que me devuelven todas y que no se me tiene que ir la cabeza tratando de ganar el punto rápido, sino ir llevándola que de a poquito ella va cometiendo algunos errores. Bueno, justo, qué paradojo. Hoy la gran prueba final, demostración de la paciencia total. Sí, totalmente. Porque te podrían haber puesto un partido... Sí, es una rival durísima Fanny, totalmente. Y el partido de ayer contra André también fue bastante complicado. Me aturdió demasiado la batucada de la Murga. Querías bailar, yo te conozco. Sí, sí, me quería ir con los chicos. No, perdí el primero 6-1, estaba aturdida. El segundo iba 3-1 abajo. Pensé que me hubiera... Pensabas que no llegabas a hoy. Pero con el 3-1 se fueron los chicos de la Murga y no la dejé hacer un game más y le gané después 6-3. Se acabó el bailongo. 11 games seguidos para poder llegar hoy a la final. Bueno, y hoy fue otra historia. Hoy fue otra historia y la verdad que fue un partidazo. La felicito a Fanny porque realmente fue un partidazo. Me tocó a mí ganar, pero podía haber sido para cualquiera de las dos. ¿Qué va a ser de Gabi para el año que viene? Y el año que viene calculo que ya no puedo anotarme más. No, demasiado que terminaste este año. Y bueno, supongo que me echaré también algún torneo, no, aprobaré. Si no me gana mucho 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0. Algún game por lo menos ganar. Algún game, algún game, porque se equivoque la otra. No, es parte del aprendizaje, ¿no? Y seguir adelante. Bueno, final. ¿Para quién dedicamos este cierre de año magnífico? Y se lo voy a dedicar a las genias de mis amigas, que además me vinieron de hinchada a Pinamar y siempre me apoyan. A mi madre, Frida, que es una ídola total. A mis sobrinos, a Emily, a Uriel y a Eliel. Y mi familia, y bueno, y la realidad también a todas las chicas que la otra vez nos juntamos y que la pasamos súper bien. Hicimos un fuera de la cancha. Y a todos ustedes que siempre tienen muy buena onda con todas. Bueno, gracias, Gaby. Papá. Gracias, Gaby. Feliz año. Y bueno, suerte para que me vayas. Feliz año para ustedes. Gracias.